Los salvadoreños ya pueden verificar si su NIT fue reemplazado por el número de DUI, ya que ahora requerirá tener un solo documento para sus trámites tributarios. Pero si usted aún no sabe si su NIT ya fue homologado con el DUI, siga los siguientes pasos. Ingresar al enlace de servicio en línea que habilitó el Ministerio de Hacienda. Acceder con el usuario que es el número de DUI, la contraseña y hacer clic en ingresar. Aparecerá un encabezado de genere su número de identidad tributaria digital Para poder obtener la homologación digital, se tiene que dar clic en generar. Si desea descargar la representación gráfica, haga clic en descargar en PDF. En caso que no esté registrado, tiene que hacer clic en el apartado registrarme, donde se debe colocar el número de DUI y número de folio de dicho documento. Con la nueva reforma aprobada por el Pleno Legislativo, la numeración del NIT pasa a ser la misma que la del DUI para todas las personas naturales mayores de edad. Mientras que a las personas jurídicas y menores de edad, se les seguirá asignado un NIT. Hasta la fecha ya se lograron homologar el 95% de los números vigentes en el país. Las personas cuyo trámite de homologación entre NIT y DUI no haya sido realizado de manera automática, tienen hasta el próximo 30 de junio de este año para realizar dicho proceso. Jeremia Sánchez, Código 21.